Hola, soy David Zurita y esto es Componiendo el Dorado. Como en toda ópera debemos comenzar con una abertura, que es una introducción instrumental, o sea, sin cantantes, bastante descriptivo en el caso del dorado, que sirve para ponernos en ambiente. Me inspiré en las grandes embarcaciones que zarparon desde España muchos siglos atrás con rumbo hacia lo desconocido. Eran grandes embarcaciones con velas enormes que eran impulsadas con el viento cuando tenían suerte. También quise describir un poco de la sensación de triunfo que tuvo la tripulación en el momento que hubo tierra a la vista después de navegar por muchísimo tiempo. Y también, con ayuda de la flauta, nos podemos imaginar la majestuosa naturaleza que tuvieron enfrente al acercarse al territorio americano. Y seguidamente, después de una dramática transición protagonizada por el piano, escuchamos un ritmo y una armonía muy característicos de España, con la típica cadencia flamenca, que nos deja claro que la embarcación no solo venía a buscar el famoso dorado, sino que también traían toda una cultura que será un pilar muy importante para el mestizaje. Luego, la obertura evoluciona a una sección más marcial, para que nos imaginemos el desembarco de la tripulación de soldados que venían siguiendo al capitán Ñuflo de Chávez. Y finalmente, escucharemos lo que yo llamo el tema de Ñuflo. Es una de las melodías que más disfruté de componer. Estará sonando en muchos momentos de la ópera como el leitmotiv de este personaje. En la siguiente sección te contaré un poco más sobre los distintos leitmotivs que escucharemos en El Dorado. Leitmotiv, melodía o idea fundamental de una composición musical que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a lo largo de toda la composición. A ver, voy a hablarte de los leitmotivs más importantes en El Dorado. El primero, y quizás el que más aparece en toda la obra, es el leitmotiv de El Dorado. Son los primeros acordes de toda la obra, y nos meten en el misterio y la incógnita que hay sobre qué es en realidad El Dorado. Cosa que en verdad no sabremos hasta el final de la obra. El leitmotiv de El Dorado aparece en momentos de tensión, en momentos de dolor, y también aparece como tema de transición escénica. El siguiente leitmotiv del que hablaré es el tema de Ñuflo. Suena literalmente en cada una de las secciones de El Dorado. O sea, en la obertura, en el primer acto, en el segundo acto, y también en el tercer acto. Y siempre para hacer referencia al capitán. Este tema es básicamente un vals. En algunos momentos lo escuchamos rápido, y en otros no tanto. En la tercera escena del primer acto es cuando lo escuchamos completo, con todas sus partes. Pero antes de eso, escuchamos una modulación que nos prepara para su gran entrada. En la siguiente sección te contaré más sobre mis modulaciones favoritas en El Dorado. Por si te estás preguntando qué es una modulación, te diré que a grandes rasgos, una modulación es la transición que hay entre dos momentos musicales que están en distintos tonos. Es decir, es como el puente que hace que la música fluya. En El Dorado hay muchísimas modulaciones. Para que lo entiendan mejor, les voy a hablar sobre mis modulaciones favoritas. Comenzaremos con la obertura. Amo la modulación que hay al terminar el tema español. Y conecta con el leitmotiv de El Dorado. Obviamente protagonizado por el piano. En el primer acto, hay una modulación hermosa que conecta la segunda escena con la tercera. Escuchamos el leitmotiv del Dorado cambiando de tonalidades y la tensión crece constantemente hasta que resuelve en la tercera escena. En el segundo acto, hay otra modulación que me gusta muchísimo. También utiliza el leitmotiv de El Dorado. Este leitmotiv está presente en toda la obra prácticamente. Y lo escuchamos al salir del trío de las doncellas y conecta con el dueto que hacen el aprendiz y el escribano. Y por último, en el tercer acto, hay una modulación muy corta, pero que apenas con dos compases consigue sacarnos de una cosa y meternos a una cosa nueva. No se pierdan el siguiente capítulo, donde les contaré sobre el proceso y los personajes. Lo que menos hubo para producir El Dorado fue tiempo. Recuerdo que me encargaron el proyecto a finales de abril para presentarlo en septiembre del 2022. En ese momento yo pensaba que tendría tiempo de sobra para todo. Incluso llegué a pensar que podría entregar la composición musical, sin letra, a finales de mayo. Cuando comencé a componer el primer acto, me di cuenta que esto era imposible. El proceso creativo requiere mucho tiempo. Y para mí es muy importante crear un ambiente en mi lugar de trabajo antes de comenzar a componer. Así que me preparaba un café, ordenaba mi escritorio junto al piano y comenzaba. Era hermoso pasar el día componiendo, porque mientras más tiempo permanecía ahí, más ideas me llegaban y más era mi avance. El problema, por decirlo de alguna forma, era cuando tenía que salir de casa. Tuve que cancelar muchísimas actividades esos meses para poder terminar la composición a tiempo. Tuve un gran retraso en junio, ya que estuve bloqueado creativamente. Así que julio y agosto fueron meses muy intensos en cuanto a composición. Y bueno, una vez terminada la composición, tocaba preparar las partituras para entregarlas a los músicos y cantantes. Pero además tuvimos que trabajar en el estudio para grabar una maqueta de toda la obra, para que todos puedan escuchar cómo era la obra y estudiarla con más comprensión, ¿no? Utilizamos los midis de las partituras para recrear la orquesta y las voces las tuve que grabar yo. Todas. En la siguiente sección, les contaremos un poco más de cómo fue escribir el guión del Dorado. La parte del guión fue muy compleja. En el Dorado tuvimos como guionista a Porfirio Azoghe, quien también es el director de la parte escénica de la obra. Y en la dirección de danza y coreografía, contamos con Andrea Escota. Ella hizo un excelente trabajo adaptando la historia, Para contar con la mayor cantidad de datos sobre la fundación de Santa Cruz y sus traslaciones, Porfirio, Marvin y yo, que somos el equipo de producción del Dorado, Tuvimos que reunirnos y corroborar todo con la historiadora Paula Peña. Ella nos dio toda la información que necesitábamos. Luego Porfirio se puso manos a la obra y una vez tuvo terminado el primer acto, me lo envió. Y así pude comenzar a componer, Mientras él continuaba escribiendo los otros actos. Algo que me gustó muchísimo del guión de Porfirio fue el papel tan importante que tuvo el agua para la trama de la historia. A ver, fue más o menos así. El capitán Ñuflo de Chávez, junto con una expedición, funda Santa Cruz de la Sierra a orillas del arroyo Souto, porque era muy importante el agua para hacer un asentamiento. Luego ocurre una primera tragedia, donde se seca el arroyo, y por falta de agua deben salir de ese lugar. Cuando logren encontrar un nuevo lugar para asentarse, cerca del río Grande o Guapay, ocurre una segunda tragedia. ¿Y cuál creen que fue el motivo principal? Sí, el agua. Así es. Llueve, llueve y llueve. Al principio parecía una bendición, que haya tanta lluvia, pero nunca se detuvo. Así que el río se desbordó y comenzó a arrasar el asentamiento cruceño, y bueno, cosa que los obliga nuevamente, y por última vez, a trasladarse. Esta última traslación ya fue la definitiva, a orillas del río Piraí, donde se fusionaron el pueblo de San Lorenzo con el pueblo de Santa Cruz de la Sierra. Como ven, el agua es todo en esta trama. Y las tres doncellas de la naturaleza nos lo dejan muy claro en sus intervenciones. En la siguiente sección, te contaré más sobre estos tres personajes y su relevancia en El Dorado. Cuando Porfirio me dio el guión del primer acto para que comience a componer, me di cuenta de que no existía ni un solo personaje femenino. Así que me reuní con él para decirle que necesitaba un personaje femenino sí o sí. Era algo innegociable para mí. Contar con todos los registros vocales posibles enriquece más la composición, además que se puede abarcar mejor el espectro sonoro. A partir de eso, Porfirio pensó en personajes femeninos como la esposa de Ñuflo de Chávez, la suegra, o más personajes de ese tipo. Pero más adelante, se le ocurrió una mejor idea. Crear tres doncellas que representen elementos de la naturaleza con los que estamos muy relacionados. Y fue así como nacieron estos tres hermosos personajes. La selva, el río y el cielo. Cada uno de estos personajes tiene su propio carácter musical. Por ejemplo, la selva es enérgica y con voz muy poderosa. El río es ágil y con voz muy alta. Y por último, el cielo es delicada y con melodías épicas en intervenciones. Y aquí termina componiendo el dorado. Pero nada de esto importa si no la ves. Así que ni se te ocurra perdértela este 26 de febrero en el frontis de la Casa de la Cultura. Te esperamos. No olvides compartir este video con tu familia y amigos y no te perdás a la Camerata del Oriente en El Dorado. No olvides compartir este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.